Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En un operativo policial fue capturado alias Guancho, presunto asesino de Andrea Carolina Bermeo, el pasado 27 de septiembre, quien es sobrina del senador Didier Lobo. El procesado enfrentará cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico de armas. Luego de labores investigativas por parte de las autoridades, lograron identificar y localizar al presunto responsable del homicidio del subintendente de la policía, Nazareno Enrique Amaya Castilla, en un hecho ocurrido el pasado 21 de junio en el barrio Bellavista de Vallidupar. El delincuente fue notificado en cárcel, ya que se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Río Hacha. Señalado del asesinato de un líder sindical del departamento de La Guajira. Como Rubén Darío Contreras Ceballos, de 28 años, fue identificado al hombre abatido, en medio de un enfrentamiento con la fuerza pública en Bosconia Cesar. Señalado presuntamente de ser el responsable del asesinato de Marlen Mosso, trabajadora de Supergiros, ultimada bala el pasado domingo 4 de noviembre. En un barrio aquí del municipio, un individuo se tropezó con la patrulla y se enfrentó a tiros con la Policía Nacional. La policía reaccionó, lógico, quedó malherido, lo llevaron, le prestaron los primeros auxilios, desafortunadamente falleció. Confasesar y la Cámara de Moda presentan Moda y Emprendimiento, Tendencias y Sueños, un evento que reunirá a diseñadores locales para mostrar sus últimas creaciones y compartir su visión en la industria de la moda. El evento tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas. Tendremos la participación de diseñadores locales, son personas destacadas, profesionales destacadas en la región, quienes han tenido la inquietud de emprender. Un nuevo caso de secuestro sacude al sur del Cesar. Cristian Serrano, un ganadero, fue secuestrado por un grupo armado en su finca Villa Juliana, en Río de Oro. El gremio de ganaderos manifestó su rechazo frente a la situación. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. Andrés Rueda Vives y Rafael Eduardo Saúlita Hernández, les informo que a partir de este momento ustedes adquieren calidad de acusados. Ante el juzgado quinto penal con funciones de conocimiento de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de acusación contra los tres presuntos homicidas del abogado Joel Luis Cabrera Ramírez el pasado 14 de agosto. Los procesados enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. La seguridad vehicular es una prioridad fundamental para cualquier propietario de un vehículo. GPS Alarma CYJ surge como una opción confiable y avanzada para proteger tu inversión. Hacerle un llamado de prevención ante la seguridad vehicular y la seguridad del hogar y los negocios. Recuerden que GPS Alarma CYJ le brinda todos esos beneficios en cuanto a las cámaras de seguridad, sistemas GPS, sistemas de cámaras, sistemas de alarmas y ahora que estamos ubicados aquí en nuestra sede Sabana, este sistema funciona mediante aplicación móvil, la cual pueden tener en cualquiera uno de sus celulares, sea Android o sea iPhone y también las alarmas de seguridad para los vehículos también vienen para manejarlas desde la aplicación. El compositor Marciano Martínez expresó su arrepentimiento por haber cedido tres canciones al cantante Rafa Pérez, incluyendo Las Mieles del Triunfo, debido a desacuerdos económicos. Veo muy, muy, de mucho, de mal agrado que él pretenda llevarse a un Gustavo Gutiérrez, a un Marciano Martínez, a un Beiner Marín, compositores que le hemos dado, dando el futuro, dándole y a pagarle tres millones de pesos. Es una falta de respeto. Él quiere ganarse la plata a él. Ok. Sí. Él quiere ganarse la plata a él. La cantante Jimena Hinojosa lanza su nueva producción musical Canto para Todos, una fusión entre vallenato tradicional y ritmos urbanos que prometen revolucionar la escena musical del vallenato femenino. Canto para Todos porque es un poquito para cada uno, para esas personas mayores, para la pelaera. Vienen canciones fusionadas, viene una canción muy vallenata, vallenata, viene una canción internacional y por eso se llama Canto para Todos. Me enamoré y me perdí, tu hermoso labio dulce hechizo me perdí. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En un operativo policial fue capturado alias Guancho, presunto asesino de Andrea Carolina Bermeo el pasado 27 de septiembre, quien es sobrina del senador Didier Lobo. El procesado enfrentará cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico de armas. El día 6 de noviembre, en un operativo realizado en el barrio Toscano del municipio de La Jagua de Ibérico, unidades de la seccional de investigación criminal lograron la captura por orden judicial de alias Guancho por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, corte de armas de fuego o municiones. De acuerdo a la investigación desarrollada alias Guancho, es señalado como el responsable del homicidio de la joven Andrea Carolina Bermeo, donde también resulta lesionado el señor Sergio Andrés Zapata. Hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre, cuando el capturado abordó a las víctimas con arma de fuego, disparándoles en contra de su humanidad y hurtándole la motocicleta en la vía que conecta el corregimiento de la Loma de Calenturas con la Jagua de Ibérico César. El capturado y elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este resultado es producto del compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y tranquilidad de la comunidad cesarense. Como Rubén Darío Contreras Ceballos, de 28 años, fue identificado el hombre abatido en medio de un enfrentamiento con la Fuerza Pública en Bosconia César, señalado presuntamente de ser el responsable del asesinato de Marlen Mosso, trabajadora de Supergiros, ultimada bala el pasado domingo 4 de noviembre. En un barrio aquí del municipio, un individuo se tropezó con la patrulla y se enfrentó a tiros con la Policía Nacional. La policía reaccionó, lógico, quedó malherido, lo llevaron, le prestaron los primeros auxilios, desafortunadamente falleció. Y hoy estamos mirando, se está acotejando la Fiscalía, está en estos momentos realizando todas las pruebas para lograr si tiene alguna similitud con el arma y las vainillas que se encontraron el día del homicidio y el arma que se le encontró a este individuo, que es una pistola, que parece todo apunta a que de pronto pueda ser ese arma, estamos acotejando. Las investigaciones continúan para comprobar si Rubén Darío Contreras Ceballos, de 28 años, quien fue dado de baja luego de enfrentarse con miembros de la Policía y el Ejército Nacional, en medio de un operativo desarrollado en el barrio El Porvenir de Bosconia, cesar. Este sujeto supuestamente habría asesinado a Marlen Fernanda Mosso Jiménez, de 19 años, trabajadora de la empresa Supergiros, en Bosconia. El homicidio fue registrado el pasado lunes festivo en zona céntrica de la población. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el oxiso, quien era natural de Bosconia, tenía un prontuario delictivo y al parecer hacía parte del EGC, que delinque en la zona. Vale resaltar que en este caso se produjo la captura de cuatro hombres, a quienes se les encontró armas de fuego, celulares y panfletos alusivos al Clan del Golfo. Luego de labores investigativas por parte de las autoridades, lograron identificar y localizar al presunto responsable del homicidio del subintendente de la Policía, Nazareno Enrique Amaya Castilla, en un hecho ocurrido el pasado 21 de junio en el barrio Bellavista de Valledupar. El delincuente fue notificado en cárcel, ya que se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Río Hacha, señalado del asesinato de un líder sindical del departamento de La Guajira. El pasado 22 de junio de 2024, en el barrio Bellavista, fue asesinado el señor subintendente de la Policía Nacional Nazaret, Enrique Amaya Castilla, mientras compartía con familiares en la terraza de su vivienda. Tras este lamentable suceso, unidades de la seccional de investigación criminal CIGIN iniciaron la búsqueda del responsable del homicidio. En los días siguientes, en coordinación con la seccional de inteligencia, el equipo investigador recopiló material probatorio y entrevistas a testigos. Gracias a los videos y declaraciones de la comunidad, el equipo de investigadores logró trazar el perfil del agresor, identificado como Luis Ángel Fernández Paz, un hombre con antecedentes de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes, y con una clara vinculación en recientes eventos violentos en la región. Es de resaltar que Fernández Paz se encuentra en las instalaciones de la CAIMEG en la ciudad de Río Hacha, privado de la libertad por un homicidio cometido el pasado 21 de junio contra un líder sindical, quien ejercía como rector de un colegio en ese departamento. Con los elementos materiales probatorios recolectados, la policía notificó a Fernández Paz, de 32 años de edad, en el centro carcelario, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, según orden emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías y liderada por la Fiscalía Octava Especializada de Valledupar, en relación con los hechos del pasado 22 de junio. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, resalta su compromiso y solidaridad con los familiares de nuestros compañeros que, en cumplimiento de su deber, han ofrendado su vida y demuestra sus capacidades en investigación criminal y su compromiso con la seguridad urbana y rural, así como en la coordinación interinstitucional y cooperación internacional para resolver hechos en contra de la ciudadanía. Un nuevo caso de secuestro sacude al sur del Cesar. Cristian Serrano, un ganadero, fue secuestrado por un grupo armado en su finca Villa Juliana, en Río de Oro. El gremio de ganaderos manifestó su rechazo frente a la situación. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. La ola de violencia sigue acechando el sur del Cesar. En las últimas horas se registró el secuestro del ganadero Cristian Serrano en la finca Villa Juliana, Vereda, Los Ángeles, Río de Oro, Cesar, al momento que llegaba a cumplir con sus labores de rutina. El hecho fue confirmado por el presidente ejecutivo de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafoury, quien lamentó este nuevo secuestro perturbando la tranquilidad y el desarrollo de las actividades económicas de personas que contribuyen con el crecimiento de los territorios. Alertamos a las autoridades, al gaula de la policía y al gaula militar para su pronta liberación. Solidaridad con sus familiares. Desde Fedegan estaremos atentos a cualquier información, aseguró. Eduardo Esquivel, secretario de gobierno del Cesar, manifestó que al lugar llegó un grupo de personas armadas, amedrentaron al ganadero, lo amarraron y se lo llevaron de su propia finca. Este nuevo caso de secuestro ha incrementado la preocupación entre los ganaderos y propietarios de fincas en el sur del Cesar, quienes temen por la creciente inseguridad y la ola de secuestros que afecta la región. Serrano no es residente del municipio. Sin embargo, el impacto de su secuestro genera temor y alerta entre la comunidad rural que se siente atemorizada por el accionar de grupos armados al margen de la ley. No es posible hablar de paz, mientras los ganaderos seguimos siendo víctimas de secuestros y asesinatos. Toda nuestra esperanza está con ustedes, militares y policía. Desde Fedegan rechazamos de manera vehemente este acto criminal contra un trabajador del campo colombiano y mucho más que haya sido privado de la libertad por un grupo guerrillero que habla de paz y acuerdos mientras comete este tipo de actos inhumanos. Los ganaderos seguimos siendo el objetivo de la delincuencia, expresó Fedegan. Estás viendo Canal TNC El canal de nuestra gente Durante 50 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha llegado a los rincones más alejados del país. No, 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 pero eso ya lo sabemos. Obviamente sí. Ahora lo que veremos es... Bienestar Familiar TV Conoce las historias de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades de Colombia. No te lo pierdas. Los sábados a las 9 y 30 de la mañana por aquí Canal CNC Valledupar El canal de nuestra gente ¿Cómo y dónde trabajan los equipos del Bienestar Familiar? Súper, súper, pero súper importante. Historias poderosísimas de personas que han cambiado gracias a la entidad del Estado que le apuesta por el bienestar de todas las personas. Además, también le vamos a enseñar a los más pequeños. Ah, bueno, claro. Y sobre eso está mi sesión favorita Tienfarchados La sesión que se trabaja con niños y adolescentes muy, pero muy talentosos. Porque somos la familia, bienestar familiar TV Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas plátanos, yuca, ñame, banano artículos de aseo y mucho más. Mercabastos La central mayorista de abastos de Valledupar Prevecesar No hay más excusas Es hora de renovar la casa de tus sueños Te presentamos nuestros diseños exclusivos Apariencias completas Amaderados Colores planos y más Láminas PVC WPC V Toda la estructura para tu cielo raso Fácil instalación Productos resistentes al agua Disponible para entrega inmediata Pregunta por nuestro catálogo Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región Como secretaria general y secretaria técnica del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar me permito aclararle a todo el territorio cesarense que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de la doctora Adriana Margarita García Arevalo a la fecha aún no ha quedado ejecutoriado hay que también hacerle saber a toda la ciudadanía que una de las partes actoras o demandante solicitó ante el Consejo de Estado un aclaratorio que interrumpe los términos en todo caso solamente será el Consejo Directivo quien determinará un futuro encargo o una futura elección ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 Llegó la época más linda del año ¡La Navidad! Y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso despierta el sentimiento navideño Ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa y además Presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir Ya puedo sentir la magia de la Navidad en cada uno de los rincones de Mayans ¿Dónde estarán mis duendesillas? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde estarán mis duendes que no los ve? ¡Oh, Destiny! ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡Hay muchas cosas que preparar! ¡Vamos! ¡Ay, sí, Sandra! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡No es hora de jugar! ¡Así que ¡vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Prepárense! Porque cosas grandes y maravillosas están por llegar a Mayales para vivir una excelente Navidad ¡Oh, oh, 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 oh! Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Andrés Rueda Vives y Rafael Eduardo Saúlita Hernández les informo que a partir de este momento ustedes adquieren calidad de acusados Ante el juzgado quinto penal con funciones de conocimiento de Valledupar se llevó a cabo la audiencia de acusación contra los tres presuntos homicidas del abogado Joel Luis Cabrera Ramírez el pasado 14 de agosto Los procesados enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado hurto calificado y porte ilegal de armas Aclareciera a la esposa del señor Cabrera de lo sucedido porque nosotros en ningún momento en mi caso yo que estoy trabajando en ningún momento hicimos nada de eso y yo le pido a Dios que aclare todo eso lo que hace posible yo Andrés Rueda Vives y Rafael Eduardo Saúlita Hernández les informo que a partir de este momento ustedes adquieren calidad de acusados en este asunto la fiscalía los convoca a juicio para que respondan por las presuntas conductas delictivas de homicidio agravado hurto calificado agravado y fabricación tráfico porto tenencias de armas de fuego accesorio en el juzgado en el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar se desarrolló la audiencia de formulación de acusación contra Olman Andrés Carrillo Vides Romario Andrés Rueda Vides y Rafael Eduardo Saurit Hernández imputados por la fiscalía 16 por los delitos de homicidio agravado hurto calificado agravado y porte ilegal de arma de fuego a estos hombres se les atribuye el asesinato del abogado Joey Luis Cabrera Ramírez de 44 años quien recibió un disparo en el tórax en un aparente atraco mientras trataba de subir unas compras a su camioneta el hecho se registró alrededor de las 7 de la tarde del miércoles 14 de agosto en el barrio Los Ángeles afuera del centro comercial Unicentro de Valledupar los procesados actualmente en prisión no aceptaron su responsabilidad en las audiencias concentradas cabe recordar que fueron capturados mientras se movilizaban en un taxi en el barrio Villa Miriam de Valledupar luego de que las autoridades activaran un plan candado tras el asesinato testigos del hecho que proporcionaron detalles sobre la vestimenta y características de los responsables fueron clave para sus capturas según el ente investigador Carrillo Vides y Rueda Vides se movilizaban en una motocicleta NS Negra que abandonaron en el barrio La Victoria para abordar un taxi de placas UWS 775 conducido por Saurit Hernández interceptado posteriormente así lo reveló el fiscal 16 durante la diligencia judicial durante la revisión la policía metropolitana encontró a Olman dos cartuchos de calibre 38 en el bolsillo derecho del pantalón junto a una bolsa roja con la ropa usada para cometer el hurto en el cojín del conductor se halló un revólver calibre 38 con un cartucho percutido y prendas de oro el juez afirmó que con las pruebas materiales y testimonios existía una inferencia razonable de autoría o participación de los acusados capturados en flagrancia la audiencia preparatoria fue programada para el 11 de enero de 2025 a las 11 de la mañana yo quería decirle algo a través de Dios y todo lo de pavado y quisiera que le aclareciera a la esposa del señor Cabrera de lo sucedido porque nosotros en ningún momento en mi caso yo que tú estamos trabajando en ningún momento hicimos nada de eso y yo le pido a Dios que aclare todo eso lo antes posible yo muchas gracias señor eso era todo lo que quería decirle la seguridad vehicular es una prioridad fundamental para cualquier propietario de un vehículo GPS Alarma CYJ surge como una opción confiable y avanzada para proteger tu inversión hacerle un llamado de prevención ante la seguridad vehicular y la seguridad del hogar y los negocios recuerden que GPS Alarma CYJ le brinda todos esos beneficios en cuanto a las cámaras de seguridad sistemas GPS sistemas de cámaras sistemas de alarmas y ahora que estamos ubicados aquí en nuestra sede Sabana este sistema funciona mediante aplicación móvil la cual pueden tener en cualquiera uno de sus celulares sea Android o sea iPhone y también las alarmas de seguridad para los vehículos también vienen para manejarlas desde la aplicación igualmente los sistemas de cámaras de seguridad también vienen para manejarlo mediante una aplicación móvil Bueno háblanos un poco de los costos de las personas que desean adquirir este servicio Bueno el servicio de GPS es un servicio muy cómodo asequible para el bolsillo de nuestros cesarenses con 80 mil pesos están instalando un servicio en estos momentos vamos a esperar que la temporada dicembrina no cambie nuestros valores pero ahorita mismo pueden acceder a un dispositivo desde 80 mil pesos y pagar 35 mil pesos mensual por servicio de monitoreo satelital ¿Dónde están ubicados? Y bueno extenderle la invitación a todas las personas que nos están viendo en estos momentos Sí, claro extendemos la invitación estamos ubicados acá en la avenida Fundación Valle de Parcesar sobre la 21 28 40 El juicio oral contra Wendy Vanessa Hernández Carrillo acusada de homicidio agravado por el asesinato con arma blanca del joven Diego Andrés Miranda de 23 años en una riña por una bicicleta en el barrio Los Fundadores avanzó en el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar Durante la audiencia testificaron un funcionario del CTI quien inspeccionó el cadáver un patrullero de la policía que capturó a la acusada y un perito de medicina legal que realizó la necropsia Según el patrullero la mujer fue identificada por residentes del sector que presenciaron el homicidio ocurrido en el parque del barrio Los Fundadores La acusada presuntamente llegó al lugar reclamándole al joven por una bicicleta y en medio de la discusión le propinó una puñalada en el pecho La continuación del juicio fue programada para el próximo 22 de enero de 2025 a las 11 de la mañana El compositor Marciano Martínez expresó su arrepentimiento por haber cedido tres canciones al cantante Rafa Pérez incluyendo Las Mieles del Triunfo debido a desacuerdos económicos veo muy de mucho de mal agrado que él pretenda llevarse a un Gustavo Gutiérrez a un Marciano Martínez a un Deimer Marín compositores que le hemos dado dando el futuro dándole y a pagar de tres millones de pesos es una falta de respeto él quiere ganarse la plata él ok él quiere ganarse la plata él ahorita hace no hace mucho tiempo me invitó que lo acompañara que lo acompañara a Cúcuta que quería dar una sorpresa con Yeyo y conmigo y yo le pedí 10 millones de pesos porque eso es lo que estoy cobrando si él cobra lo que cobra sin ser parte todavía de la historia de nuestra música ahora yo que soy parte de la historia de nuestra música y no por adaptarme porque a mí me da lo mismo pero las canciones dicen eso yo he grabado con su carta de presentación y quedó para la historia si yo tengo un legado gracias a Dios en una reciente entrevista para el creador de contenido El Mundo de Aco el compositor Marciano Martínez habló de las razones por las cuales se arrepiente de haberle dado tres canciones al interprete de Las Mieles del Triunfo canción del compositor Guajiro que le dio el título al primer trabajo musical de Rafa Pérez como solista la molestia del autor nacido en la junta la Guajira se hace notar más al comparar las altas sumas de dinero que cobra el joven cantante sin ser parte aún de la historia del vallenato y lo que le proponía por el acompañamiento a sus presentaciones Marciano también dejó claro que Rafa le ha grabado tres canciones No te importó mentir Las Mieles del Triunfo Soy Inocente y que no le ha dado un peso por dichas obras por eso era que el cantautor Omar Geles cobraba altas sumas de dinero por una canción ¿Qué opinas al respecto? Confasesar y la Cámara de Moda presentan Moda y Emprendimiento Tendencias y Sueños un evento que reunirá a diseñadores locales para mostrar sus últimas creaciones y compartir su visión en la industria de la moda No tendremos la participación de diseñadores locales son personas destacadas profesionales destacadas en la región quienes han tenido la inquietud de emprender y lo que queremos es mostrarle a Valledupar como desde el Instituto ISTECOM y los programas de educación continuada les ha generado a través de la formación esta inquietud por emprender bueno además de hablar de moda hablaremos de emprendimiento contaremos con la participación esto es un abre bocas de lo que tendremos en las horas de la noche en el centro de convenciones el cual está programado a realizarse a partir de las 6 de la tarde el evento es en alianza con Cámara de la Moda y contaremos con la participación de muchos diseñadores locales Cámara de Moda del Departamento del Cesar es una iniciativa que creamos en conjunto con varios diseñadores de moda del departamento para crear el primer clúster de la moda de la ciudad de Valledupar con el objetivo de crear empresas microempresas maquilas y que se active todo el sector moda en los 3 niveles importantes que son el insumo la fabricación y la comercialización de productos de moda de nuestra ciudad y nuestro departamento mi nombre es Trinidad Durán yo soy la creadora de TDU que es una marca de ropa femenina nueva así como dijo Justin es mi primera vez en puesta de escena y toda mi colección también se llama Alma Libre y por lo menos en esta primera colección nos quisimos centrar sobre todo en modelos como muy relajados miren este que tengo puestos de mi marca también hicimos sobre todo en Ojalillo y en Lino entonces aunque sean los modelos y las modas muy relajadas el Ojalillo y el Lino yo siento que le da un toque de delicadeza de elegancia que lo hace apto para cualquier tipo de ocasión y si Alma Libre por eso mismo por lo relajado por lo fresco y todo lo que queremos transmitir con la marca bueno mi nombre es Gonzalo Almendral y soy el director creativo de la marca Levita Studio la importancia de esta participación en el evento es mostrar pues mi trabajo y que la gente conozca que hay diferentes formas de ver la moda aquí en el Cesar y en el país y sí que conozcan un poco de moda diferente con propuestas y que la gente se eleve un poco su mente que leviten con mi marca mi nombre es Karen Leiva soy diseñadora de modas soy la CEO de mi marca nos enfocamos en elaborar vestidos elegantes vestidos de fiesta vestidos de novia estamos como enfocados en el área como más de la alta costura en este momento como elemento de cámara de moda está resaltando nuestra ancestralidad entonces uno de nuestros vestidos está inspirado en las flores que más se notan aquí en Valle del Parque son como la cayena la trinitaria entonces hemos tratado de resaltar uno de nuestros vestidos con ese enfoque feliz y complacida por este evento ya que nos va a permitir a nosotros como diseñadores mostrarnos en este evento tan importante para Valle del Parque entonces feliz y con muchas expectativas con este evento mi nombre es Sergio Calderón bueno mi emprendimiento es una empresa de modas en la cual pues hacemos vestidos de alta costura y de novia van a ver una pasarela llena de brillo y de elegancia donde se va a resaltar la belleza de la mujer la cantante Jimena Hinojosa lanza su nueva producción musical Canto para Todos una fusión entre vallenato tradicional y ritmos urbanos que prometen revolucionar la escena musical del vallenato femenino Canto para Todos es un álbum que saqué con mucho amor de verdad es un álbum Canto para Todos porque es un poquito para cada uno para esas personas mayores para la pelaera es una vienen canciones fusionadas viene una canción muy vallenata vallenata viene una canción internacional y por eso se llama Canto para Todos ahí te manda mensaje y no contestas cuando te llaman no hay respuesta es porque quieres conmigo porque tengo ese truquito bueno y la fusión que te hablo de internacional dice me enamoré y me perdí tu hermoso labio dulce hechizo me perdí me enamoré y como creer bendito beso porque me enamoré y entra reggaetón y de que te pienso más no sé qué hacer y sé que sin ti voy enloquecer y solo te quiero y te pienso solo te quiero y te pienso entonces de eso te hablo cuando hablo de fusiones de cuestiones nuevas en la música acordeoneros de amplia trayectoria apoyaron este pecho total Julián Rojas Neno Beleño Carlos Mario Ramírez Rolando Ochoa hicieron partícipe de esto tan bonito que es Canto para Todos ¿qué es Jimena Hinojosa? bueno Jimena Hinojosa es una mujer de 22 años llena de sueños llena de muchas ganas de seguir adelante de seguir luchando por esto que estoy construyendo y bueno que vengan muchísimos álbums más ¿cómo fue la selección de los compositorios? bueno son amigos son amigos pelados en los que yo también creo como ellos creen en mi talento y nos conocimos nos hicimos la amistad ellos conocieron mi talento yo conocí el de ellos y se logró que me entregaran este hermoso que es Canto para Todos estos productos buenísimos bueno muchas cosas tenemos muchos proyectos ahora trabajar este álbum tan bonito pegarnos porque lo que queremos es seguir haciendo música mostrar mi talento nosotros hemos hecho muchas cosas si les contara que he viajado en moto con mi papá nos hemos ido en moto porque conozcan de mi talento porque conozcan de esto porque hay muchas personas que a veces cuando les hablo de este proyecto y les digo no grabé con fulanito y dicen oh les grabó estos artistas y creen que yo tengo plata y aquí no hay plata aquí lo que hay es talento y ganas de echar palante bueno claro que sí bueno invitarlos que este 9 de noviembre aquí en 405 será el lanzamiento en vivo de esta producción tan bonita Canto para Todos e invitarlos a todos ustedes entenderles la invitación espero verlos a todos aquí y poder atenderlos como ustedes merecen